Yo no te di un dinero para que contrataras a un DJ para la fiesta, ¿dónde está? Es que cuando llegó la gente empezó a pedirle música del grupo Frontera. Parece que la mujer lo dejó y se puso a llorar y se fue. ¿Y cómo se llaman esos chiles? Este en particular se llama Chile Campana. ¿Y por qué? Porque repican a la entrada y repican a la salida. Los hombres no deben permitir que las mujeres los manden a barrer, a trapear y a fregar los platos. Solito deben ponerse a hacer estas labores. Entran tres borrachos a un bar y el cantinero les pregunta, ¿les sirvo tres cervezas? Dice uno de los borrachos, no solo dos, porque el que se cayó al piso es el que está manejando. La ventaja de tener novia chinita es que, si te deja, te puedes conseguir otra igualita. Eres un mentiroso, me dijiste que tenías muchos autos. Sí, pero Hot Wheel, de esos que cuestan un dólar. Mi amor, los vecinos me están diciendo que me estás engañando con un policía. 2, 3, 24, dígame, eso es negativo, negativo. Área despejada, nada que ver, eso es negativo. 27, 4, cambio a frecuencia 2. Mi amor, te tengo que confesar algo. Dime papi, dime que me tienes que decir. Que soy casado y tengo dos hijos. Ay papi, me asustaste. Yo pensaba que me ibas a decir que la moto era prestada. Mi amor, ¿por qué para celebrar no vamos a uno de estos hoteles? Claro papi, lo que tú quieras. Vamos a entrar a este. No papi, ahí el wifi es muy lento. No, 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 vamos al siguiente. Vamos a este que está aquí. No papi, ahí no hay agua, ahí te dan el agua en bolsa. No, 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 papi, ahí no. Vamos a este hotel que está aquí más adelante. No, ahí las camas están dañadas papi. No. Entonces vamos a este que está aquí al frente. No papi, en ese hotel me cae mal el recepcionista, me cae mal. No papi, en ese hotel me cae mal. No papi, en ese hotel me cae mal.